¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras. Vamos a hablar del Real Madrid y de los problemas que tiene el conjunto que preside Florentino Pérez este verano para vender a alguno de sus jugadores, tras pasar. Hemos visto cómo cesiones han sido más sencillas hasta la fecha, pero hay dos jugadores, dos nombres muy especiales que llevamos meses y meses y meses tratando, hablando de su futuro, pero ambos jugadores siguen en la plantilla de Zidane y ambos jugadores, en principio, no cuentan para Zidane. Uno es el colombiano James Rodríguez y el otro es el galés Gareth Bale. Dos casos diferentes. Obviamente ya sabemos lo que pasó el pasado año con Gareth Bale que fue, sin duda, su peor temporada en el Real Madrid, entre lesiones, decepciones de una parte, de otra parte, falta de motivación. El primer año o el único año en el que Gareth Bale no tenía asolado a Cristiano Ronaldo y que, por tanto, él debería haber asumido el estriato del equipo. El liderazgo no lo hizo y, además de no hacerlo, realizó una temporada bastante mediocre. Digo esto, pero ya sabéis, sobre todo aquellos y aquellas de vosotros y vosotras que me seguís, que me encanta Gareth Bale, que casi siempre le he defendido, que siempre he valorado su aportación, como, por ejemplo, que en las finales que ha disputado el Real Madrid, mientras él ha estado en la plantilla, él ha tenido un rol importante. James Rodríguez, por su parte, dos años en el Bayern de Múnich, cedido, tiene contrato otros dos años, Zidane no cuenta con él ya desde la primera etapa, la relación no fue fluida, no se entendieron ni personalmente ni profesionalmente y Zidane, pues, tampoco quiere al colombiano en la plantilla. Algo que a mí me sorprende porque, habiendo visto el nivelazo de James en la Copa América con Colombia, que acabó prematuramente, ¿os acordáis? En cuartos de final así ante Chile, que Chile realmente hizo un partidazo, pero que hasta ese partido Colombia había sido seguramente la selección más potente del torneo con el liderazgo de James y el efecto goleador y presencia espectacular en la delantera de Don Zapata, pues James Rodríguez está en el mercado, se ha hablado mucho del Nápoles, el Nápoles no quiere pagar lo que pide el Real Madrid, 42, 45 millones de euros, también se habla muy, muy, mucho de un interés importante del Atlético de Madrid, lo que sucede con el Atlético de Madrid es que el Real Madrid no quiere reforzar a uno de sus máximos rivales, obviamente, el derbi local en Madrid, en la competición española y, ¿por qué no?, este Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, estoy convencido que va a competir de nuevo por la Champions League, por lo tanto, el Real Madrid no quiere reforzar, aún más si cabe, a este nuevo proyecto de Atlético de Madrid. ¿Qué está pasando? Pues que el mercado, el mercado es cierto que ha enloquecido, pero ha enloquecido para ciertos jugadores o aquellos que están muy de moda o que están por explotar y que ya vamos viendo o se va viendo que tienen un futuro espectacular, pero hay otros jugadores, aquellos que quizás se acercan a la treintena o que ya están en ella, que han sido referencias en el pasado, pero que últimamente, en los últimos dos, tres años, no han demostrado ese nivel superlativo que sí que habían demostrado en el pasado, pues este perfil de jugadores ya los clubes son más temerosos para sacar la cartera y poner sobre la mesa un dinero importante. Fijaros que incluso en China se han pensado muy mucho el fichaje de Gareth Bale. Se ha hablado de, por ejemplo, el interés que tenía el Jansu chino por fichar a Gareth Bale, parecía que era un millón de euros netos por semana lo que iba a cobrar el jugador galés. Al final, al final, lo que hemos visto es que el traspaso que quería cobrar el Real Madrid, pues ha sido la barrera que ha limitado el fichaje de Bale por el club chino. También se habla de que la familia del jugador no estaba muy motivada por este movimiento profesional de Bale. Bueno, sea como sea, no solo sucede esto con el Real Madrid. En el Barcelona yo diría que más o menos sucede lo mismo con algunos jugadores que el Barça, que lo está disimulando un poquito mejor. Nos dice, está en el mercado, no lo dice así, de esta manera. Como sí lo ha dicho o lo ha dejado entrever de manera muy transparente el Real Madrid, bueno, pues de alguna manera el Barça con Rakitic, con Untiti, con diferentes jugadores, tampoco está encontrando compradores, pero compradores que realmente pongan dinero sobre la mesa. Me olvido de Rafinha, me olvido de Rafinha, un jugador que es proclive a las sesiones importantes, pero que es un jugadorazo. Incluso Rafinha, que ha sido internacional por Brasil, tampoco tiene mercado por 10, 15 millones de euros. Vamos a ver si al final de Valencia, por ejemplo, que está sumido en una crisis deportiva y de despachos importante, se decide poner esos 15 millones más o menos de euros y reforzar esa zona medular. Bueno, compañeros, compañeras, el mercado está como está. Se pueden pagar 126 millones, por ejemplo, por Joao Félix, pero no se pueden pagar 45 por Jaime Rodríguez o asumir la ficha exageradísima, 17, 18 millones de los otros anuales de Gareth Bale. Por ejemplo, el Tottenham dijo que no, que no, que como mucho 15, como mucho. Venga, os toca a vosotros y a vosotras opinar sobre este tema, aquí debajo en los comentarios, placer inmenso. Gracias, hasta luego, chao. Gracias. 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 Gracias.